Estoy tomando unos tragos Fue la que quiero, me abandonó Mi pecho está destrozado Y no es su culpa, la tengo yo Por andar de mujeriego Y parranguero en el licor Solo me quedan recuerdos Y está llorando mi corazón Llora, llora corazón Tú eres culpable porque Mataste los sentimientos De tan hermosa mujer Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Porque si ella no regresa Yo que voy a enloquecer Harvey Claros Y no es que la quiera Pero si la veo con otro Me muero y voy a escuchar Y no es que la quiera Con la botella en la mano Al cantinero le pido yo Que nos tomemos un trago Y que repita esta canción Yo sé que soy el culpable Por eso llora Mi corazón Mi corazón No quiero verla con otro Porque me muero Puro por Dios Llora, llora corazón Tú eres culpable Tú eres culpable porque Mataste los sentimientos De tan hermosa mujer Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Porque si ella no regresa Yo que voy a enloquecer ¡SSDAY! CERMINABUEN We out of the night CERMINABUEN Gracias por ver el video.